¡Soledad! ¡Soledad! Y yo pregunto ¿Por qué? Estás tan decidida No dejarme en paz Que no quiero tu compañía Y yo no sé ¿Por qué? Te acercas tanto a mi sed Y yo no sé ¿Por qué? Te empagas tus paletas y te largas de una vez ¡Soledad! ¡Soledad! Que ahora detrás te abre coma ¡Soledad! ¿No entiendes? Que ya estoy demente Y yo no sé ¿Por qué? Te acercas tanto a mi sed Y yo no sé ¿Por qué? Te acercas tus paletas y te largas de una vez Tu presencia me enloquece ¡Soledad, alejate! Tu plato me interesa ¡No te estallaré! Vuelve las horas más largas ¡Soledad, alejate! ¡Yo ya no te creo, no! ¡No te estallaré! ¡Hey! Y si por casualidad Nos volvemos a encontrar ¡Soledad, recuerda! Que ya fuiste mía una vez ¡Soledad, alejate! Tu presencia me enloquece ¡Soledad, alejate! ¡Oh!